así por ser debajo del agua no pasa nada cuarto mini alegrito así no puedo ser debajo del agua queda para nada homosexual ese cartel puertecita grandecita villas sonrisas bueno vaca cualquiera vaca di hola buenas a todos estoy aquí perculando alberto y lo que vamos a hacer bueno buenos días a todos estamos aquí en minecraft vamos a ir a matar al dragón con un pollo después de una espada de diamante titi cuánto tiempo hemos estado para poder hacer todo esto es una mierda tío llevamos casi un mes entero chaval un mes entero aquí dejándonos la piel que nuestros padres nos están insultando a venda para cenar a comer que no que no ven a que está ahí todo el día en minecraft ahí consiguiendo mierda y ya venimos todo chetao estoy en el todo diamante todo diamante y todo encantado para que se hace de noche ah vale pues explica que cómo se llega al dragón y eso para que no sepa la gente para llegar al dragón hace falta esto es una perla de ender se consigue ojo de ender los endermans son unos monstruos que todos conoceréis que son unos tíos super altos y negros vale si los matáis os dan un ojo de ender y poniendo en la tabla de crafteo me cago en ti nueve te da esto la perla de ender y cuando la tiras veis que se mueve y después deja de moverse y se para y después cae vale pues cuando cuando deje de indicaros una posición es decir que baje como aquí veis que va bajando significa que aquí debajo si empieza a acabar está el dragón en este caso como nos ha tocado en el mar nos ha tocado hacer un pozo hasta el fondo y drenarlo a cubos así que bueno vamos para allá me voy a poner aquí a acabar osmosis hay que acabar que esta pasando porque me hace daño no, no lo pitéis que... ah, me estoy allá que pique solo vaca tío, menos mal que había agua ahí abajo me he caído por un pozo abismal vaca no que me he quedado bugueado ay, que me he quedado bugueado estáis conmigo tío, socorro me he quedado bugueado, ay estoy creepers espera que tire el mapa a estos cojones no sé para que lo echa antes estoy tío para ubicación de la mierda esta a ver tío, esto es el... esta es la zona de Lend que me cae, que estoy en una cascada ostias ¿dónde estoy? porque estoy tan cerca de los que sois eh ¿qué es esto? porque tanta agua pero si estoy en el pozo tío, acabo de salir del pozo yo estoy, yo estoy en una cueva enorme pues que habéis hecho un agujero en el pozo y ha empezado a bajar agua no, 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 espera que estoy en una cueva enorme vaca si, yo estaba donde chica y al final sales y llegas a un sitio vaca, vaca, así, ¿dónde ha caído alguien ahora? que no sé quién es yo, yo he caído ahí ¿qué es esto? estoy aquí donde, donde está Rafa esto es el portal a Lend vale, espera, espera ¿esto has hecho tú o esta valla ahí? ¿esto estaba ahí aquí? bueno, en teoría ahí, donde está la obsidiana, tiene que haber lava la verdad es que como habéis hecho ir retrasado, si habéis hecho un agujero en el pozo pues... ¿dónde estáis? no veo nada tapad el agujero del agua espera, caqué enemigo espera, que me voy a cargar vale me habéis cagado pero bien hijos míos vale va, venga, que hay que hacer rápido vale, pero... ¿dónde estáis? ¿dónde estáis? esta chica, baja estoy abajo del todo, donde... el agua ya no cae más ¿te has bajado el cubo que hemos hecho antes? el cubo Rafa baja, sí va, chica, baja estoy abajo del todo abajo del todo, ¿no? sí no puede ser, que te lo digo yo sí todo puedo cortar escenas, así que tranquilos ¿dónde coño estáis? pues abajo del río ¿quieres bajar? aquí estás aquí ¿qué habéis hecho? ¿dónde estáis? ay va, ¿qué es esto? vale, es que ha coincidido que al lado de la mazmorra de Lend hay un... una cueva socorro un creeper un creeper un creeper había aquí un creeper que ha bajado por la cueva ¿dónde estáis? tío, este portal es un hostia espera, que me traje madera por si la necesitábamos aquí hay un bote, tío ah, venía al portal y vamos a hacerlo ya, que matar al dragón no es fácil vale, ¿dónde estáis? es que antes he visto vuestros nombres, pero es que ahora ahora ya no es que como has... se ha spawneado la... aquí, chica estoy detrás tuya es que he spawneado la... esta, al lado de una cueva no estás, no te veo estoy detrás tuya no va a ver nada ¿por qué no? estoy aquí mira, que hay una mierda de esas de encantar ah, vale, vamos espera, momento que puedo abrir ya a tope, si es que... va, vaca vale, vámonos repito chicos, que esto no es normal, eh es que ha spawneado una... una mazmorra al lado... una cueva, al lado del... ahí va, ah, vale, esto es la voy a tapar el portal de Allen, entonces cuando hemos... cuando algún retrasado ha abierto un agujero, pues... ahí es que lo retrasaba y la ha llevado chica al este y esto, chica sube y graba esto es el portal de Allen con los ojos de las perlas de Ender, veis que ahí hay unos agujeritos pues las ponéis, hacéis botón derecho y se ponen y cuando llenéis todos los huecos... mierda, socorro, si me... si estoy aquí pasa algo ¿qué ha pasado? pasa eso, y Berto, mierda, Berto, ya se entró en el Ender no te muero, vos real, vos real ¿qué pasa? estoy diciendo una mujer os metéis aquí y entráis ¡socorro! ¡atras! quería ser la que he visto ahí vale, 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 hacedme caso, vamos a hacernos aquí una... una... vale, falta Berto, falta Berto, ¿dónde está? estoy aquí, estoy aquí vale, seguidme ¿tenéis puertas? eh... no haced una es que tenemos que hacernos una base por si acaso estamos a punto de morir ¡ay! vale, no continuéis por aquí, hay vacío ¿vacío? hola es que esto es el Ender, el Ender es un conjunto de islas de este material que se llama Enderrak o algo así en castellano se llama... pues Piedra del Ender se llama Piedra del Fin os aconsejo ir bien armados con picos y mierdas... va, salida de superficie vale veis... chica, ahí, ahí, al pilar este obsidiana, ¿veis estos pilares? eh... sí, pero yo veo muchos Slendish que se los cae encima los Slendish pasad de ellos esto lo tenéis que romper venga, va ¡ah! ¡ah! he muerto oh, ha muerto eh... bueno chicos, esto es el portal a Lend eh... cuando bajas a través del túnel que hemos hecho que está aquí llegas a estas... a esta zona, cuidado con la lava, no te vas a caer porque si no te vas a morir como chica antes que casi se muere ay... ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¿porque me estoy quemando? hasta el canal a la... ¡Chema! ¡Chema! se muere que un maldito tío con el mechero mechero, ¿verdad? no te apes eso ¿por qué no? vale que si, eso se tapa ¿veis estos ojos de Ender que antes hemos usado para llegar aquí? pues los ponéis en los huequecitos y ¿veis que se van rellenando con los ojos? pues cuando se rellenan de todo, pasa esto vamos y esto se leen ¿Chema qué es la piscina? ¡Cema! ¿que es la piscina? Uy muy bueno ¿por qué es el dragón? ¡Ostias! ¿por qué es la piscina? ¡Nos mueváis! No mueváis ¡Nos mueváis! Chema, una cosa, a la cual habías saltarán un tiro, es decir ¡Ostia un dragón! ¡Qué mierda! ¡Qué Mierda! ¡E caso ha pasado! ¡Eres muerto! ¡El dragón está enfocado tío! ¡Eve muerto! El dragón está enfocado El dragón está enfocado ¡Y no hemos hecho nada! No te trae, voy a morir, he muerto ¿Por qué ha muerto? a ver por qué me cayó dentro del dragón qué? espera señor, pongo a la mujer de allá ¿te gusta más ligarla? vaca, ¿no ves que a lo mejor aparecemos ahí algo del dragón y morimos? tengo que ponerme yo las cosas vaca, tí que estamos en nuestro segundo intento y se acata en el terreno vale, vale, vale eh, digo que como nos hemos muerto hemos vuelto a hacer creativo nos hemos puesto en creativo si, si, mira vale, vale y aquí estoy grabando, eh bueno chicos, como hemos muerto estrepitosamente hemos vuelto a... nos hemos puesto en creativo nos hemos hecho todo de mierda y vamos a intentar hacerlo por segunda vez y se acata por tercera porque es retrasado y ha muerto vamos a ver chicos ah, se acata, ya estás en realidad para darle emoción miradme, miradme como me desintegro no, 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 ve que a Saúl, espérate a Chema ya se trata que te dispara un momento Chema, Chema, no te muevas, ponte una manzana en la cabeza y te doy con esto te jajata, no pantalones irán los cambios no tienes una armadura, no tienes una armadura sabes que te estoy muriendo ah, pues mueren paz eh, una cosa se saca, te vaca, ponte el casco y toda mierda pero se me gusta la narra un asco puesto no lo que es casco si tiene otro opuesto y si lo llevo que tratamos un pedido ya que ya es un modo como que no me quiten voz y perdió todo este me ha dicho que no se convierte vamos a ver que hay que decir algún cabrón condición creativo lo cargo no está en modo creativo porque te estoy pegando pero no esto pero es algo olvidado que se ven para los hombres vale vale entramos ya o que va entremos venga vamos venga va yo primero vigila la espalda hay alguien ardiendo chicas ay quiero entrar yo ya he entrado yo he entrado donde estamos estoy haciendo el puente estoy haciendo el puente seguir 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 el puente decidió el puente en el cliente fuentes el rango de la gobierna y como apuntó a que me ha dado cuenta es que se iba el cuarto el cuarto sí el cuarto pero hoy es que ya estoy el puente ya funciona ya es operativo el puente es operativo el puente metió el otro modo de esto yo puedo pues podemos decir que empezamos con el puente ya es lo mejor el puente tío yo no tengo nada de armadura ni nada voy a morir oiga déjame en paz vaca que chico ha matado vale pues morir todos chico ha matado no no tío estoy rompiendo ya las cosas que le dan vida al dragón no ves que yo estoy sin nada de armadura señores esta lucha contra el dragón la cuarta en cien siglos va a ser difícil nunca nadie lo ha conseguido maricón menos aún así que listo no o no allá vamos no 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 quitamos el cromodo creativo es un normal ya lo he quitado ya lo he quitado vamos aquí está el puente corre que está el dragón ahí me cago del puta dragón corre 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 que chico que chico más el puente todo está el dragón tiradle flecha a esa mierda el dragón está aquí ostias para que estirado ya está ya está ya está ya está tirados 6 tirado si vale matada de endermans matada de endermans alguien tira un pico alguien tira un pico decirme que hay que muero que muero que muero vale vale voy para adentro y pillo mierda pilla picos voy pillo mi mierda pillo mi mierda donde he muerto la pillo a él quien la ha cogido quien la ha cogido quien la ha cogido mi mierda se acabó en el puto dragón tío joder que sonido más raro que son los endermans quien la ha cogido mi mierda que alguien me la dé va 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 dame mi mierda dame mi mierda chema a ver no llevo pico alguien tiene en su inventario un armadura o algo así no no te has cogido el baúl chica si que eso es que se puede hacer un turn un que hostia que es eso un dragón tío tienes pico muérase si pues va fuera de acá nazgul chica quien tiene puesto muy bien capítulo de una novela si no es la que la mexicana si no me sigan me para todo lo que vamos a ver a todo y no me sigan me va a caotas salga a todo no sé que es una carrera donde pago hoy hecho el cojento en la secundaria un plazo las comandad son en la nación por favor quien tiene esa canción que le quito un alguien tiene un arco de sobra en su inventario acá también en el sitio el que tengo un arco un arco tengo solo se va a tener con alguien tiene mi arco se va a ser las torres esas si es que la ventana arriba lo sabes no si es que muerto y no hay buena el marco el mejor arco y que tomó una puntería arco y flechas saca la ventana de la ventana que aquí allí aquí estás tuya el deporte ahora queremos la fecha la cara de arte el ambiente Toma, un arco ¡Ay dios, ay dios, ay dios, ay dios! ¡Ay dios, ay dios, ay dios! ¿Qué te lo voy a decir? ¡Fuerita de acá! A ver, saca carta, pulsa la E y arrastras fuera de la pantalla las flechas Ah, vale Vale, ya está, con eso me vale Ya, ¿cómo vas? Ya está, ya está Tengo lona verde Mata de Endermans, yo voy destrozando las cosas con el arco Vaca, eso ya está destrozado, a lo que estás disparando Venga, yo mientras pongo lona ¡Qué loco, amiga! ¿Lana, pa' qué? ¡Hostia, me voy a pegar algo! Me ha pegado una hostia que casi me mata ¿Qué haces con la lana? En realidad, si haces un fuerte para que no nos ataquen Vale, hacemos una casa aquí y nos quedamos a vivir Sí, tío, hago una casa mientras Vale, maten, maten Endermans, maten Endermans Hace una casa Mata de Endermans Yo quiero vivir aquí Acata, hace una casa mientras nosotros matamos Endermans Es ahogo yo con la roca Voy a morir, voy a morir, que alguien me ayude Luto Endermans, lo voy a hacer Que voy a hacer la casa Estoy aquí, hacia la casa y la ve Joder, justo Endermans Hermano ¿Alguien tiene un pico? Eh, no, se va a ir a coger Sube una No, lo voy a ver un pico para romper la piedra que esté creando mal Ya ves No, para tu gana, no, para las torres, esas cruzas. ¿Sabes que son de obsidiana, no? De igual, un pico muy duro. ¡Hostias, ¿qué es esto? ¿Sacaba, qué haces? Estoy abriendo una puerta. Siempre viene bien una puerta en una casa. ¡Hombre, ahí es fácil para una puerta! No rompas la piedra que tenemos ya. Ah, vale, que qué pasa, es que si no lo habéis visto. ¡Ay! Viene a dragón, cuidado. Ahí ha bastante rota, ¿no? Sí, bastante, yo me peto unas cuantas, echemos otras cuantas. Teníamos que ver, no trae yo aquí cama. ¿Sabes que se las ponen aquí explotan, no? Sabes que tienes tu cama, ¿no? O sea, lana. ¿Qué? Tienes tu lana. ¿Y qué pasa? Es que con la lana esa... Vale, eso va a ser la puerta, ¿vale? No rompa la pierna. Saca esta ya, ¿eh? Ahora tengo que hacer este tío, tío. Sí, sí, eso me refiero. Hostia, me ha matado el dragón. ¡Huish! Hasta punto de matarlo al dragón último. Puto dragón, ya estás corriendo hacia la casa. Toda la casa esa la destrozada a dragón. Sí, 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 el dragón sí, sí, si, contra algo lo rompe. Sí, sí. Entonces, para que lo ñoño está mal en la casa, ya está. Sí, retornados. Da igual que el dragón no nos ve. Creo que ya hemos destruido todas las mierdas, ¿eh? Y de cosas, ¿por qué no cogemos pico y lo hacemos en el suelo? Eso es lo inteligente. Creo que ya hemos roto todo, ¿eh? No creo, ¿eh? Dadle al dragón, dadle al dragón, ¿dónde estáis? Es que no se cura, antes le he pegado yo y aún no se ha curado. Ah, pues. Pero, pero, siguen quedando aún alguna cosa de esa rana. Creo que no, creo que no. Va, el cuarto intento, el cuarto intento lo conseguimos. Y ahí está, pegadle, pegadle tus con flechas al dragón. Si es que le dais. Pero si es que no paran de los putos estos. No les pegues, si les pegas, tina por ti. Dadle con la espada, así se acerca. Yo le he dado ahora. Le quita un poco de vida. Toma, ahí le he dado con el flecha. Aquí, díazle. Joder, me estoy cargando así en Enderman. Muy buena. Vale, Sakata nos protege mientras nosotros. A ver, tío, que las flechas caen, eh. A ver, ¿dónde apuntáis? Que viene. Ay, va, cuidado. Va, Dante. Vale. Así que grites los enemas que se acatan. ¡Cheva! ¡NASGULL! ¡NASGULL! Una cosa, ¿sabéis cómo funcionan las perras de Ender? Bueno, no, no funcionan. Las, eh, sí, las cosas estas ro... Ah, mira, mira, mira. Sí, sí, que me ves. ¿Te teletransportan? Claro, te teletransportan. ¡Mi corazón! Vale, he estado a punto de caerme porque he tirado una y casi se cae al vacío. Voy a ir. Pero van súper plagadas. Ahí, ahí, la actividad... Aquellilladne. Para que no sabía a dónde ir. Dragón, está mareado ya. Mira, mira, en todo, en pleno, en pleno, en pleno. por la gente con la pata que tiene con la espada maricón marito para el apelo o de la me quedan diez flechas adivinad quién estaba intentando matar a un enderman pegándole con una flecha jajaja eres tú por ciento no era así que en realidad tenéis tenéis este chico o le he dado tenéis flechas es que a mí me quedan me quedan veintidós yo tengo flechas ah, no tengo, tengo yo muchas aún yo tengo muchísimas aquí tenéis flechas ostia, si esa carta que te cae, que te matan no, que tengo al maduro, joder, que viaje de Enderman que vienen todos, tío que no le prendáis fuego que me prende fuego a mí que muero, que muero, que muero, que muero que la mamá te va a valer en Enderman y yo pienso que allá, yo pienso que en el momento allá como pues estoy sacando tu cadáver voy a hacer una, una casa suctora de metas, matáis a dar algo para el gaso pues, pues, va a haber negro papi que hay sin un pico, tengo pico de vaca dame, dame mierda de flechas sí, dame flechas toma, no, yo tengo ¿dónde anda? estoy en la entrada porque he muerto tío, ya he muerto, veces aquí si lo matáis, se hemos acabado yo no tengo flechas, yo le pego a la otra vez a mí, a que nosotros podemos, que es solo la quinta, la quinta oportunidad quinta tú, la mía, la tercera es que yo soy un macho, machote y Lucho contra Enderman, se la hace contra él aquí está la casa, por si el caso queréis lo pusiera flechas, flechas, flechas todo el mundo lo hace caso Sakata, flechas Sakata, flechas a ver, toma tíralas al suelo, ya las recojo esas son todas vale, gracias, gracias tengo suficientes aquí hay una vieja Sakata, que me viene un Enderman Sakata, me viene un Enderman, ayúdame te viene un Enderman, te lo han hecho un Enderman pero hay que tener un Enderman vale, la casa ya está hecha, pues si queréis rehusión si es la mejor casa del mundo yo se corro, se corre, se acaba a Sakata a Sakata, a Sakata, ayúdame donde está el gramo, que me acargo yo es que ahí está, si tiene una por mi realidad le pido una foto, que lo ponen sin querer tíralas pegándome tíralas pegándome a Fader me caí aquí lucha de gladiadores en un agujero dadle duro ya está, ya está, ya está ahora va a explotar le falta un toque le falta un toque lo mato yo lo matamos el Nazgûr 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 mirad, mirad como muere no os metáis en el portal 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 mira, si me ha pegado una hostia, verás que pasa eh, he vuelto a la cama eh esperase que me tiró otra vez y como nos rompemos un pistón, tenis un pistón acabo de volver una espada todo ahí un pistón, que es un pistón vale, guay vámonos a casa metes en el portal que era un pistón tío metes en el portal metes en el portal metes en el portal metes en el portal yo me estoy todo matando a tíos de estos vale chica, chica métete en el portal y con los créditos acabamos espera, que chévas rindy, yo soy la bolas tenemos que protegernos tío no, que se cuenta por dos voy a por dos cinco, cuida la espalda seis voy para allá, voy para allá siete el dragón vale por dos, eh chema el dragón vale por dos no, ese cuenta como uno chema, mira que es lo que me viene socorro ostias ostias ayú y sacate a Kovara y no sale no salían los créditos si te metes que salen los créditos oh no es que si le dejas K salta los créditos esto es una mierda los voy matando y vosotros vais cogiendo la experiencia de 3000 pero cuanto experiencia tenéis ahora gracias al dragón tío que está quedando flechas que me queman no lo sé pero a mí me están dando un huevo un tanto del huevo tío, que necesitamos un pistón que era eso tío, no tenemos materiales para el pistón tío pues nada para que lo queréis para pillar el huevo dragón bueno explica vaca la gente el huevo dragón que cuando estoy grabando el huevo dragón se consigue si con un pistón lo mueve apagado entonces esta pistón a la derecha en medio el huevo dragón y a la izquierda un bloque cualquiera como uno de cobblestone entonces cuando activas el pistón lo empuja hacia la pared y el huevo se transforma en pues en eso en lo que puedes llevar en el inventario y así es como se puede llevar a tu casa y ponértelo en cualquier sitio aunque aún no tiene función pues es simplemente decorativo y eso es todo amigo tío, me estoy quemando tío ¿cuándo nos vamos? hola, hola, mira en los créditos es una conversación vale, espera we es que no encuentro ahora donde están los créditos llama, Krible, ayuda me tiro por aquí Krible ya está ya está ya está aquí ¿qué nivel es el máximo? yo estoy en 42 hace rato que me subo yo estoy en 57 pero no sé cuál es el máximo malvado, guay ¿cómo habéis pillado tantos niveles? por el lado ah, es que he puesto otros objetos del dragón mientras que yo me he limitado a quedarme a los créditos jajaja sí, creo que ha sido eso más que nada ay, ¿a dónde se va por aquí? y chicos próximamente nos iremos a por el cuando salga la 1.4 nos iremos a por el ¿cómo se llamaba? el el boss este nuevo el boss este nuevo se llamaba creo sí, ese era su nombre el boss nuevo chakata no me hagas prenderte fuego chakata chakata no te pender wey te bañaste chakata apaga y vámonos te bañé espera, voy a los créditos así termino el gameplay te bañaste chakata chakata te bañaste chakata chakata te bañaste chakata mira lo que hago te bañaste te bañaste chakata 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 me follo tu bloque amarillo se vayan a entrar los créditos yo también voy qué rollo lo puedo pasar oye no pasa nada dale que minecraft pero dónde están los zombies chakata 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 chakata